Voy a grabar esto ya desde ya, gente, porque estoy flipando en absoluto, o sea, mira, llevamos aquí leyendo lo que viene siendo el patch note Como 15 minutos aproximadamente, viendo todos los cambios, la mejora del caballero, la mejora de los mellizos El nerfeo a Nurs, de cuando la teníamos en la PTV, ya no tiene 7 blinks, ahora tiene 4 Bueno, estamos leyendo absolutamente todo Y de repente, de repente, me meto ahí en Twitter Me meto en Twitter y digo, ¿qué es esto? O sea, me ha llovido una de spoilers, vamos, que ni viendo Juego de Tronos en su día, ¿sabes? O sea, qué auténtica locura Y quiero reaccionarlo con vosotros porque ya sabéis que yo soy súper fan de este tipo de cosas De skins, de colaboraciones, de todas estas memeces que, bueno, al final no le gusta a todo el porcentaje De lo que viene siendo la población que juega Dead by Daylight Pero a mí, tío, a mí me hace mucha ilusión y me encanta y me vuelvo loco con ello Y estaba mirando las cosas y digo, no me lo puedo creer Vale, 50.000 puntos que nos añaden aquí La skin de Fengmin y la skin de Vitorio Vale Resident Evil Espérate, 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 espérate ¿Cómo es esto? Ada Wong Kipao Lunar No me digas que es cierto, tío Jill Valentine Equipo de revelaciones, espérate El deterioro William Birkin No me lo puedo yo creer, tío No me lo puedo yo creer El... Bueno, 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 bueno Aquí... Espérate, llévame a la tienda porque creo que hoy va a ser el día de gastar pasta No me lo puedo creer, chaval No me lo puedo creer, pero qué preciosura, chaval Dios, que la han metido, gente Qué pasada Qué pasada, tío Qué locura de skin Que tiene sonidos propios y todo, chaval Qué dices Dios, me convierto en main Me deterioro, eh Te lo juro Te lo juro que me hago main Me deterioro por esto Que yo soy muy fan de la saga, tío Tiene sonidos propios What? Hola Pagadísimo Pagadísimo Trae para acá, niño O sea, vamos No me lo pienso ni tres veces, tú Qué pasada Esto sí que es una buena skin Sonidos Una skin que cambia por completo el personaje Todo, tío Lo tiene todo Pero espérate, espérate, espérate No me lo puedo creer A Dawon, tío Con el traje bueno Al final le han puesto las manoletinas Bueno, son como unos taconcillos, ¿no? Pero Qué bonita, tío Qué bonita Voy a meter pasta, eh O sea Hoy se viene día de despilfarre de dinero Lo siento, gente Pero es lo que hay Qué preciosidad, Dawon, tío Qué preciosidad Mira que no me esperaba Que fuesen a sacar nunca este disfraz, eh ¡Oh! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡La han metido, tío! ¡La han metido como la deco de Verónica! ¿Qué dices? El equipamiento táctico se puso para llevar Esto es como la deco de Verónica Que luego tenía al lado del pecho La otra, tío ¡Qué pasada, tío! ¡Buah! ¡Qué preciosura de skin! De verdad ¡Qué preciosura de skin, tío! Otra que me compro O sea, mira que ya tenía Bastante cariño a Yael Por el tema de Sheeva Pero es que solo por esta Ya merece más la pena todavía, ¿sabes? O sea, vaya hermosura de personaje Cómo mola, tío La verdad que Resident Evil A Death by Dele Le ha aportado todo lo que podría faltarle, eh Vaya auténtica locura Ole, ole, Sutula Porque es que Resident Evil, tío Está haciendo Que Deby Dele resurja O sea, es que es la La auténtica realidad, macho Vaya auténtica pasada Yo no me lo esperaba esto Bueno, la Feng Mingu La Feng Mingu así, tío Está guapa, eh Lo que pasa es que No es el mismo tono de rojo, tío Pero está chulísima O el pelo sí El pelo sí que tiene rojo por delante Va a jugar con el traje español, eh A ver Gua, qué guapa, tío La verdad que la Feng Mingu también Joder Siempre sale súper bien beneficiada Y claro, le han metido la otra skin Que es roja y amarilla Que combina también con esta Bien hecho, bien hecho, bien hecho A ver el Vitorio Bueno, el Vitorio Uy, la chaval, la chaqueta La chaqueta te vende desde Marte O sea, están los alienígenas mirando ahí Bueno, bueno, bueno Y te están viendo, eh Ven un punto rojo ahí en el planeta Y dicen, pero este quién es? Bueno, pantalones un poco del Zara, ¿no? Más o menos Y la cabeza Prefiero esperar a la del tomo, eh La verdad Yo creo que la del tomo va a ser un poquito más beneficiosa Pero está para darle con un palo en la cabeza, eh Como el palo ese que lleva el deterioro, la tubería Vaya auténtica locura, tío Ahora, espérate Porque claro, yo es que tengo demasiadas cosas en mi cabeza ahora mismo O sea, se supone que ahora han metido lo del lunar Han metido lo de... Es que estoy flipando, de verdad Estoy flipando con esta skin todavía A ver, deterioro Yo que no juego nunca contigo, hermano Vaya pasada, chaval Vaya transformación de personaje O sea, esto sí es una skin legendaria Esto sí son 15 pavos Y bien pagados además, eh Vaya locura, tío Vaya locura O sea, vamos a echar partidas ahora que flipas Aparte, gente Yo que sé Por rellenar un poco más el vídeo De la información así que hemos captado de última hora Bueno Yo ya estoy súper hypeado y flipando Tenemos aquí el código LUCKYBP2023 Vale, vamos a ponerlo aquí en la tienda Eh... LUCKYBP2023 Para conseguir 168.888 puntos de sangre Ahora tendré que meter 20 pavos al juego mínimo Esteban, este mes no cobras Lo siento, es lo que hay Y aparte de esto Nos han informado de más skins Que van a venir al videojuego, ¿vale? O sea, un poco aquí la información que tengo de última hora Va a venir una skin de trampero A lo Jason Borkis De jugador de hockey Me parece O sea, como salga algo así O sea, no quiero decir cosas feas Porque ya sabéis que me desmonetiza YouTube Pero vamos Voy a sacarle brillo al sable Hasta el día del juicio final Y ya más que sabéis vosotros Que lo estoy ahí prestigiando Pero es que claro Ahora con la skin del deterioro Cuidado, ¿eh? Tenemos aquí una skin Que seguramente sea de Adam Y otra que sea de Meg Thomas Bastante chulas Las cuales van a venir En teoría no sé cuándo Pero son de banners, ¿eh? No, 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 no Una locura, tío Y parece ser que van a venir Estar dos skins También al videojuego Por parte de WhoConYou Yo no sé cómo vendrá Huntress así, chaval O sea, como venga así Huntress Main Huntress también O sea, bueno ¿Qué pasa aquí con las skins? Macho, ¿estamos a tope o qué? Qué auténtica locura También tenemos un poquito de información De lo que vienen siendo skins de la grieta Aquí tenemos a Feng Ming Al estilo un poco del caballero, ¿no? Como si procediese ahí del pasado De ese momento, ¿no? Histórico Está bastante chula, la verdad Un poco a lo Princesa Guerrera, ¿no? Una sina o algo así O incluso a lo... Assassin's Creed, ¿no? Podríamos decir Aquí la tenemos recoloreada Para mí es mucho mejor la roja, sinceramente Pero bueno, para gustos de los colores Y aquí tenemos a Gengis Khan ¿No? Aquí, bueno Está la cazadora Que cuando te quiere servir una copa de vino Te la tira a la cara Y si no, pues te clava un hachazo en la frente Directamente Madre mía La cazadora ¿Qué es esto, tío? Vaya monstrenco, ¿no? O sea, qué auténtica locura Me persigue este bicho Y yo, mira Ni Nemesis ni nadie en este juego Que me mate ella, por favor Que me pisotee la cabeza O sea, vaya auténtica locura Me voy a meter aquí directamente Porque tenemos todas las skins Parece ser Ahí tenemos la de Ada Que la acabamos de ver Bueno, es increíble La de Jill también La de... La mejor de todas Por supuesto Aquí tenemos también Recolor, ¿vale? O sea, las skins recoloreadas Tenemos ahí a Jane Romero Bastante chula, la verdad Se lleva mucho el color verde, ¿no? En esta recoloreada ¿O qué? También tenemos ahí ¡Opa! Vamos a tener nuestra skin maravillosa, ¿eh? Del Jona Vásquez Uy, esta me encanta, tío Sinceramente me encanta Sobre todo por los cascos Mira, tenemos los cascos de una Play ¡Ojo! De locos, tío Bueno, tenemos ahí alguna skin Un poquito más, ¿no? ¡Uh! Arponero Rojo Que te quiero rojo Bueno, ¿qué le pasa a la pobre mujer esta? A lo estilo cerezo, ¿no? Un poquito ahí cerezo japonés Me gusta, me gusta Ah, bella ella ¡Hola! ¡Qué guapa! ¡Qué bonita la de Legión, tío! Con el corazón y todo en la cara, ¿eh? Buah, esta... Mi máscara favorita, ¿eh? Mi máscara favorita Te lo tengo de una ¡Qué preciosura, chaval! ¡Cómo mola la máscara! Con el corazoncito y el cuchillo rojo, ¿eh? Cuidado Un poquito al detalle Me mola mucho también esto así En plan, un poquito a lo... A lo vino de violencia Un poquito a lo Jinx Digamos mejor, ¿no? Está chulo, tío El dibujillo Me gusta, me gusta Hoy va la nurse, tío ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Si me persigue una nurse así, tú Me entra cagalera, ¿eh? O sea, vamos Me ves en una esquina plantando un pino No pienso dar la cara, vamos Ni por asomo ¿Qué es esto, tío? Vaya aberración, ¿eh? Qué fíais Pero a la vez Qué encantadora también, ¿no? A ver qué más tenemos por aquí Vale, está la de Fen Creo que ya las hemos visto Aproximadamente todas Si no me confundo Sí, ya hemos visto todas las Que aparentemente están anunciadas Lo que pasa es que las tochas La de Vitorio y la del Caballero Parece ser que no se han visto, ¿no? O todavía no las han subido Claro, es que esto Os estoy mostrando información Que acaba de salir ahora mismo ¿Sabes? O sea, es que no No ha pasado ni tiempo casi para ello Así es que, bueno Yo os dejo aquí con todo el hype Es que esto es una delicia, tío Esta skin es una delicia, macho El tomo en teoría viene mañana En teoría viene mañana, ¿vale? Porque ya está metido en el juego Por eso se han podido ver las skins, ¿ok? Entonces, en el día de mañana Cuando esté el tomo Pues nada A comprar más skins O sea, a comprar más skins, ¿no? A jugarlo y a subir la grieta Para poder desbloquear las skins Y mañana veremos la del Caballero Y veremos la de Vitorio Y la de Clodet Que son las MVP, ¿no? De esto Vaya locura, gente Vaya auténtica locura Nada, nada Me pilláis en Twitch En directo Para vosotros A disfrutar Nos vemos Nos vemos la de Vitorio Nos vemos la de Vitorio